Hoy en Metrópolis cerramos un breve ciclo donde hemos conversado con representantes de nuestra cultura. En este programa nos hemos preguntado qué está pasando en nuestro medio musical. Para descubrir muchas respuestas hemos invitado a los Mirlos y su original cumbia. Ellos son inspiradores generacionales. También a los Cumbia American Rockers de Barrio Calavera. A Diana de la banda femenina Área 7. Y empezamos con la propuesta de los Juanelos. Ellos son criollazos. Shiki shiki shiki. Shiki shiki shiki. Shiki shiki shiki. Tú lo ves. Dale otra vuelta otra vez. Terremoto, terremoto. Terremoto que no venga el terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto que no venga el terremoto. Se viene el remesón, hay que estar preparado Sobrino, no lo haga apurado Ubique muy bien la salida de escape No salte por el balcón y se mate Shiki, shiki, shiki Shiki, shiki, shiki Shiki, shiki, shiki Tú lo ves, dale otra vuelta otra vez ¡Ra! Los Juanelos ¡Criollazo! Los Juanelos, Cris en Isla No, Pedro Juanelo Ah, perdón, Pedro Juanelo Maestro Terry El maestro Terry Juanelo Álvaro Isla No tiene nada que ver con Cris en Isla No, no Y Fabiola Gernstein Además Fabiola Gernstein está postulando porque ustedes están buscando el nuevo Juanelos Así es, así es, así es Están buscando el nuevo Juanelos, ya son dos de los postulantes Que ya han pasado a la final Y el día 24 y 25 En Palco Restobar En Los Olivos, vamos a presentar el nuevo Juanelos Ah, ahí va a estar ya Vamos a ver quién es y la expectativa es grande Bueno, hoy estamos haciendo un programa para hablar sobre qué está pasando musicalmente en nuestro país Y justamente Los Juanelos que entraron con mucha fuerza ¿Cuánto tiempo ya tienen Los Juanelos? Poco más de año y medio ¡Qué rápido ha pasado! Poco más de año y medio, la verdad que sí Y la gente siempre, bueno, yo ahora que estoy comentando un poco que iba a estar con ustedes La gente me preguntaba, ¿cómo hacen para la creación de las canciones? Porque siempre está como que el tema del momento Con la música criolla, por supuesto Pero con mucha picardía O sea, ¿cómo es ese trabajo que ustedes realizan? Bueno, nosotros somos los Lennon y McCartney y el criollismo Acá el maestro Terry es el que pone la música Y yo pongo las letras Las letras Y nada, nos comprendemos muy bien Y justo ahora estamos buscando el nuevo Juanelos para esto ¿Qué características debe de tener el nuevo Juanelos? Tiene que ser un criollazo Ya, de todas maneras Un criollazo Pero el buen criollazo, ¿no? Está mal usado Está mal usado Porque el criollazo es el sinvergüenza, el vivazo Para nosotros el criollazo es aquel que ama lo nuestro Que ama nuestra cultura Que respeta la música Nuestras tradiciones Nuestra comida Que ama el Perú Para nosotros ese es un criollazo Ahora, ¿y cómo salen los temas? Es decir, porque tienen mucho que ver con la realidad Con lo que estamos viendo Ahorita han empezado con esta canción Que la versión original es entre los jóvenes la canción Y también es un tema Que nos habla de lo que podría pasar De cómo estar preparados con un terremoto Las indicaciones Defensa civil Tarea de todos Pero en chequi-chequi Chequi-chequi ¿Cómo eligen eso? El tema O sea, primero dicen Oye, hay que meterle letra a este ritmo O al revés ¿Cómo se les da? Bueno, todo ha evolucionado, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos Ya, ¿cómo fue ese inicio? Los temas eran calcuales Calcual los temas eran La letra literal La letra literal Y cambiamos, obviamente, el ritmo ¿No es cierto? Pero ahora ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la primera? ¿La primera que cantamos? El taxi El taxi El taxi Un poco, una chiquita A ver, ¿cómo es? El taxi Yo la conocí en un taxi De camino al club Yo la conocí en un taxi De camino al club ¡Hurra! Los Juanelos Son Criollasus Muy bien Entonces eran solamente las letras Tal cual Ajá Tal cual Pero después justo fue creo que con Pokémon Las elecciones creo Ah bueno, las elecciones Cuando vinieron las elecciones Transformamos Las canciones de Los candidatos Y realmente La letra Era lo que realmente querían decir Entonces toda la canción la transforma Entonces ahí comenzamos yo A escribir un poco las letras Pero el primer tema Que salió De nuestros temas Ajá Te meto mi Pikachu Me saca tu Jigglypuff Y te digo a mi Ketchu Si me saca tu Rattata Me enamora mi Pikachu Charmander lo va a matar Mejor juego Fumanchu ¡Eso! ¡Sobrina! Sobrina Poképarada Si es mejor estar echada Libero mi polvo má ¡Eso! Te lanzo mi Pokébola Si no lo atrapó Es trágico En horda nuestra es la bola ¡Ra! Los Juanelos ¡Zum! 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 ¡Qué maravilla! Sí, está que es un ritmo Pasa en polca Bueno ¿Y qué va a pasar Con los Juanelos Este 2017? ¿Vienen presentaciones? ¿En qué proceso están? Bueno, en realidad Nosotros nos dejamos sorprender Ah, ya La inercia Sí, lo que nos lleve la vida Porque mucha gente Los quiere en provincia Es impresionante A través de las redes sociales Dicen que los Juanelos Vengan acá Estuvimos Hemos ya tenido Nuestra primera gira internacional Ajá A fin de año Por favor Estuvimos en la República Hermana de Arequipa Ya Genial Hicimos tres presentaciones Allí en Arequipa Y esto fue genial Genial Y queremos ir Queremos ir El problema es que Christian y Terry Hacen teatro Entre esas cosas El tema de las agendas Y sus agendas Están ahí Los fines de semana Están medio fregaditos Pero ya A partir de septiembre Nada de teatro Nada de teatro Cierra la agenda Cerramos la agenda de teatro Solamente para los Juanelos ¿Cómo ven el tema musical? O sea Estamos un poco Planteando al inicio del programa ¿Qué nos falta hacer? ¿Cómo se está dando La propuesta Y los diversos géneros Que tenemos en el país Del artista nacional? ¿Dónde estamos? ¿Y qué hay que hacer? Para que esto siga creciendo Hay muchos grupos Muchas bandas de rock A nivel nacional Gente que está Entendiendo Que no se gasta Si no se invierte En cultura ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno Para mí Lo que yo creo Que lo más importante Es que el artista Más allá de que quiera Transmitir sus ideas Es escuchar al público Escuchar al público O sea Y con esto no quiero decir Que el artista se venda A lo que se escucha Pero creo que Algunos artistas Lo que hacen es Simplemente Esta es mi idea Este es mi rollo Y disfrútalo Y si no disfrutas Ahí es tu problema Entonces lo que yo creo Que el artista Tiene que saber Conectar con el público Claro Y luego de eso De que haya la conexión Yo le puedo decir Oye mira Me gusta esto Quiero ir por este lado Claro Por ejemplo Los Juanes Lo que hacemos Por ejemplo Podemos cantarte Un Shakey Shakey Podemos cantar Un Pokémon Pero te metemos También tu canción De Trump Por ahí te metemos Tu cancioncita De Odebrecht Y así sucesivamente O sea Le metemos nuestras ideas O metemos Nuestra reacción a Perú Que es nuestra campaña Contra la De valores De valores Claro Sí pues es muy Muy amplio Los temas que tratan Y además con ese estilo Que tienen De verdad Yo los felicito Me encantan Muchas gracias Yo creo que los Juanelos Recién están empezando Vienen mucho más Y a divertirnos Porque hay que tomar la vida así Con sentido del humor Y ya me cuentas Y pues tú eres la nueva Juanela Me mandas un Whatsapp Para saber antes Antes de tiempo Bueno Pero mi querida Fátima Antes de irnos Queremos Te hemos hecho un tema A mí A ti y a todo Metrópolis A ver Qué bonito Vamos Una complita Con mucho cariño Hoy estamos reunidos Para rendir homenaje A un programa Que ha servido A la cultura Como paje Metrópolis Muchas gracias Por ser siempre El bastión Enfrentando La falacia Cultura No es pa' televisión Gracias al gran TV Perú Por apostar Por la cultura Metrópolis En su menú Me ha hecho Mejorar la escritura Los Juanelos Su Creoleazo Gracias Un aplauso Para los Juanelos Bueno Y si la gente Quiere contactarlos Facebook Facebook Vía Facebook Y en septiembre Ya se pueden ir de gira Por todo el mundo Y estamos el 24 de 25 En Palco Restobar Con el nuevo Juanelo Poderá ser el señor Poderá ser la señorita Quién sabe Quién sabe Un placer Tenerlos aquí Muy bien Voy a tener una pausa Regreso con más Hoy aquí en Metrópolis Volvemos Yo la conocí en un taxi De camino al club Bueno Y si tenemos que hablar De la música En nuestro país Teníamos que invitar A los Mirlos Quiero darle la bienvenida A Jorge Rodríguez Y a Dani Johnson Quienes me acompañan La cumbia amazónica Desde siempre estuvo presente Gracias a los Mirlos Y orgullosos De su mollo bamba ¿Cómo están? Bienvenidos Un placer Jorge Dani Tenerlos acá Bueno Para nosotros Una gran alegría Estar aquí En tu programa Nuevamente Y gracias Por la invitación Estabas hablando un poco Cómo ha ido evolucionando El tema musical En nuestro país Es decir La posibilidad de las bandas De salir en pantalla De que la gente Conozca ¿Cómo se ha dado Esta evolución? Bueno Nosotros seguimos Manteniendo nuestras raíces Culturales amazónicas En nuestras canciones Y el estilo Que en nuestro formato inicial Lo mantenemos hasta ahora Y creo Que es lo que gusta bastante Hemos adicionado En 1980 Unos teclados Para dar un poquito Más de variedad Escúcheme Cuando ustedes inician El inicio El primer momento ¿Cómo fue la reacción? Esa primera llegada A la capital ¿Cómo se da? Bueno Ya para eso Había otros grupos Que tenían ya otro Que habían formado La cumbia Que habían iniciado Mejor dicho Como los destellos Los diabos rojos Los secos Nosotros aparecimos En el 73 Pero también Con ese formato De hacer temas instrumentales ¿No Dani? Claro que sí Exactamente Y gustó mucho pues Ahí comenzamos a utilizar Un efecto de guitarra Exactamente Que lo identifica Los miedos Al escuchar esas canciones Tú vas a ver Ah son los miedos De arranque ¿No? Claro Justo estábamos hablando Que matizamos con las voces Y los instrumentos Y los guapeos Que damos en las canciones Es como la tierra Te da características En tu vida Y en lo musical Pues se nota ¿No? O sea El de donde eres Por eso es tan importante Sentirnos orgullosos De nuestras raíces Te da algo especial Y único Distinto a los otros ¿No Dani? Exactamente Justamente El sonido de la guitarra Es un sonido esférico Es muy diferente Al otro sonido Sonido esférico Que esto identificó Los miedos Ahí donde vamos Escucha Ya está bien que lo mismo Claro Inmediatamente Uno los identifica ¿No? Ahora con este Paso del tiempo ¿Cómo ha sido La relación Con el público? El público Ha variado Ha cambiado Ha sido un público Seguidor Hay gente que recién También los está descubriendo Oye de verdad Que esa parte Que tú me pasas La consulta Es el público Que bailó con los miedos De repente En nuestros inicios Que ahora son papás Son abuelos Ahora están bailando Los hijos Y los nietos Sí Hay una juventud Una corriente Que está fuerte Fuerte Con los miedos Que hace siete años Que sentimos Que se ha renovado Nuestro público asistente Claro Porque en los conciertos Hay familias ¿No? Abuelo con el papá Y el hijo bailando Todos juntos Depende de los locales Depende de los locales Es un local Poblar donde va gente mayor Por ejemplo A Maracaná O en la cuestión De un mercado De una municipalidad Un evento Va todo el público Va gente mayor Y va gente menor Pero ¿Qué te digo? Que todos ellos bailan Y gozan con los miedos ¿No? Pero cuando hay un evento De rock Un festival ¿No? Donde hay fusión De la música Lo que está haciendo ahora Fusionando el rock Con la cumbia Entonces va un público selecto Va un público juvenil De 20, 35 años No hay más No hay gente mayor Pero sin embargo Ese público está bailando Con nosotros Y tú puedes ver En nuestro Facebook Anunciamos los eventos A donde vamos Y hay grupos Ahí está la mente O la son O la son La Sarita Existen La Sarita Barrio Calavera En la nueva invasión Ahora debe ser Muy enriquecedor Para ustedes Compartir escenarios Con estas nuevas bandas Y ellos también Se sienten muy felices Con nosotros No solamente los intérpretes Que son jóvenes Los músicos También la juventud Que baila Con lo que están esperando A los mirlos Ahora En estos tiempos Ustedes mirando un poco Hacia atrás ¿Qué es lo más difícil Que les ha tocado En la carrera De los mirlos Que muchos están empezando Y dicen Bueno ya no importa Seguimos Pero que quede Como enseñanza Para el que empieza Bueno como enseñanza Que ellos deben De mantener Crear un estilo Un estilo Que los identifique Y cuando se escuche Ah no está el grupo Que sepan Esa diferencia Lo que te hace único Lo que te hace único Y que no sea una moda Porque la moda Generalmente Viene con impacto fuerte Una publicidad fuertísima Y dura pues Cuatro años Máximo cinco años Y chao Imagínate Cuántos años nosotros Y ya Dilo pues Dilo Jorge ¿Cuántos años? Más de 40 años Imagínate 43 años Dijo un día La nuestra cumbia Amazónica Selvática Ahora llamada Psicodélica Psicodélica Pero además que también La psicodelia Han permitido Que mucha gente Vayan al lugar Donde son ustedes Porque oye los Mirlos ¿Y de dónde somos? Oye a ver Yo no he de ese lugar Y el turismo También se mueve A través de sus artistas Así es Bueno todo eso Está reproductando ahora Por las redes sociales Y se está manejando Toda esa información De nosotros Nuestras actuaciones Nuestras vivencias Estamos Aparte de este videito Que te vamos a dejar Bueno enúncialo por favor Este video nos prepara Con mucho cariño Y algunos temas nuevos Y clásicos también Lo he estado viendo Mira que se ha plasmado Por primera vez Tenemos esa dicha Felicidades También Este gran compromiso Como artistas Como músicos Viajar al extranjero Tenemos dos empresas Que están manejando Los Mirlos En Europa Europa y Asia Tierra Candela Que es la empresa Que maneja los Mirlos Está manejando este año Y Doll Music Que está manejando En todo lo que es Una empresa chilena Que está manejando Todo lo que es América A excepción de Perú Bueno los Mirlos Y vamos a un festival Internacional Estamos viajando Ya posiblemente El 15 y 16 de junio Estamos viajando Para Europa Hay varios No nos vamos a hacer Bailar a la colonia No no se van Claro Al país Al país Ya nos contarán Entonces Claro Con este festival También Que va a haber En Chicago El Ruido Fest Que se llama Es un festival Muy internacional Y ahí están Los Mirlos Programados Imaginen Ya si ustedes Quieren contactarse Con ellos Recuerden el Facebook Que es Entran Como los Mirlos Y de verdad Un placer Gracias por haber venido Siempre Reconforto Hablar con ustedes Gente que ha hecho Todo este camino Que ha contribuido tanto Y gracias Jorge Gracias Dani Aquí estamos escuchando También lo mejor de todos Un evento Es un programa cultural Donde se difunde todo Gracias Gracias por estar aquí Los Mirlos Que honor Muy bien Voy a una pausa Pero regreso con la gente De Barrio, Calavera Y Área 7 Vamos a seguir hablando Sobre lo que está pasando Musicalmente en nuestro país Volvemos aquí a Metropolitza Vamos Vamos a darle a ver El corito El corito A ver Somos Somos Cumbia American Rockers Somos Cumbia American Rockers Somos Cumbia American Rockers No somos peruanos, no somos paraguayos, ni argentinos, colombianos, ni uruguayos No somos chilenos, ni bolivianos, ni venezolanos, ni ecuatorianos No somos chinitos, ni negros, ni blanquitos, tampoco chatos, ni altos, ni bonitos No somos izquierdistas, ni de derechas, ni pacifistas, ni extremistas Oye, si no somos esto y no somos lo otro, entonces ¿qué somos? Díselo Diana, díselo 1, 2, 3 Somos cumbia american rockers Somos cumbia american rockers Somos cumbia american rockers Somos cumbia american rockers Barro, Calavera, Huichi, Pablo y también de R7 viene Diana Foronda Hoy hablando sobre la música de nuestro país, ¿qué está pasando chicos? Un placer tenerlos y de verdad, yo siempre digo un lujo, esto es los acústicos Cosas que no se ven así nomás ni se permiten, ¿cómo están? Bien, feliz de estar acá nuevamente Fatima, gracias por la invitación ¿No? Y compartiendo acá escenario, ¿es escenario? Este escenario con los chicos de Barro y Calavera que somos amigos, ¿no? Pero son estilos totalmente opuestos, o sea, si hablamos de R7, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medio rock alternativo pesado, doble pedal, fuerte, gritos y todo esto, ¿no? Entonces, y Barrio es más fusión, baile, fiesta Pero si han compartido escenario Sí, es que hay una cuestión importante Justo es chévere empezar con Cumbia American Rockers para hablar de la música en el Perú Porque al final, o sea, no somos esto, ni el otro, ni el otro Porque somos una fusión de todo, ¿no? No creo que haya bandas que sean propiamente un género determinado Acá la misma geografía, cómo nos influye la música de Costa, Sierra y Selva Hace que la sazón sea distinta Claro, cada uno en su género, pero hay una identidad propia, ¿no? De haber nacido aquí en el Perú, como tú bien dices La geografía influye esta manera de ver el mundo Y por lo tanto, ustedes simplemente decodifican a través de la guitarra, de la voz, de la letra, de la composición, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en este momento musicalmente en nuestro país? Yo veo que hay muchas bandas Veo que hay muchos festivales, como que muchas plataformas Siento que están siendo invitados también a diversas partes del mundo a mostrar lo que pasa ¿Cómo lo ven ustedes en el caso de la experiencia de Barrio Calavera? De hecho, hace poco acabamos de regresar de Chile Tocando en la Fonda Permanente, que es uno de los festivales de fusión más importantes La movida chilena Compartiendo con bandas como Tijimani, Los Tres O sea, ha sido una locura, ¿no? Y nos damos cuenta de que ahorita estamos en el momento de exportación de música Las bandas han llegado a un nivel muy bueno Y de cierta forma ya todos están conscientes, en Latinoamérica principalmente De que, oye, en Perú están pasando cosas, ¿no? Las bandas han agarrado un buen nivel y están agarrando identidad No solamente nosotros, hay bandas que siguen saliendo y están generando movimiento A raíz de eso, ya se está dando, empezando a hacer esto los festivales, ¿no? Hay festivales muy consagrados, acá como El Vío por el Rock Y toda esta apuesta por lo alternativo, ¿no? Si bien hay bandas que se han ganado un lugar muy importante en el status quo de la música peruana Las nuevas bandas vienen con propuestas no solamente buenas, sino auténticas Y eso es muy chévere Y además lo que está pasando con los festivales es que viene gente de afuera para invitarlos, ¿no? Es como el espacio para conocer lo que se está dando en Perú Lo que estamos viviendo es muy interesante, Fátima Porque, como decía Pablo, o sea, de hecho las bandas se arriesgan más en salir a tocar a países cercanos, ¿no? De repente no están cercanos como México Pero, por ejemplo, la gente de Cernicalo está haciendo una gestión de booking Para llevar bandas de, digamos, peruanas afuera, ¿no? Y así como Cernicalo hay varios de ellos que también están haciendo intercambio de bandas Entonces eso les facilita la gestión, pues, a las bandas que por ahí no tienen el dinero para viajar Tú sabes, el tema de pasajes, el tema de estadía O sea, esas empresas pequeñas de management, o sea, hacen posible que una banda, digamos, pueda vivir la experiencia de tocar fuera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, solamente hemos tocado una sola vez en Ecuador Y fue una experiencia alucinante Pero hacemos bastante entrevistas por Skype a Argentina, a Chile Y estamos como que en el under de esos países Lo complicado es que somos siete Porque somos cinco integrantes de banda y viajamos más dos personas Entonces siempre hay una complicación ahí, ¿no? Espero que ahora Marca Pudu no se apoye más Muy bien, Barrio Calavera, Área 7 Hablando un poco de lo que está pasando en nuestro país con la música Hay muchas cosas por hacer Y nos vamos a despedir ya del programa ¿Pero podemos hacer un musical? ¿Sí? Gracias, Diana Sí, yo vengo a acompañarlos a ver uno hacer unos coritos Sí, está listo, nos vamos Chao, Barrio Calavera ¿Cuál? ¿Domingo? A ver Un domingo Dígame la guicha Por los días que se fueron Por los días que se fueron Por la gente que está lejos Ahí Muy lejos Nos vamos Nos vamos Nos vamos a ser felices Nos vamos Nos vamos a ser felices Ahí Tú no sabes cómo extraño tus locuras, tu sonrisa La llevo dentro de mí La llevo dentro de mí Son el motivo de todo lo que hago en mi vida Muchas veces has querido Muchas veces has querido Irte bien lejos de casa Irte bien lejos de casa Te pedí que no te fueras Te pedí que no te fueras Pero tu alma es del viento Pero tu alma es del viento Nos vamos Nos vamos Nos vamos a ser felices Nos vamos Nos vamos a ser felices ¡A ver,�ita, hecha! ¡Wy,papa,y,papa,y,papa,y,papa! ¡Wy,papa,y,papa,y,papa! ¡Wy,papa,y,papa,y,papa,y,papa! ¡Bye!